¡Igorikori! ¡Ahh! ¡Otras! ¡Otras! ¡AH! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Bía! ¡Bía! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡No lo has visto! ¡No lo has visto! ¡W огрabí! ¡Viejo, fíjate! Ok, ok. Ok. Ok, ahora está tranquilo, ahora está tranquilo ¿Está tratando de lo que carajos? Estamos muy ganas de irme, no lo veas No lo veas No lo veas Imagino que veas aquí así porque ahora te... No, la primera fue horrible Tenemos que poner campanotas, no sé si estás enterrado Tenemos que poner campanotas F*** Estamos aquí Ahora que voy a ir la segunda vez ¿Verdad? Sit up No, 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 no No, 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 no You're fired up Ah, I'm scared of this ticking time Oh, f***ing hell That was worse Oh, f*** off I love this My soul came... I can't even speak English This is the best time of my life This is the best time of my life Oh Darwin, I love you for doing this for me That is f***ing awful That time was dreadful because we were upside down Oh sh** Oh sh** Oh sh** Oh, you're such a dramatic queen You're such a dramatic queen You're such a dramatic Mate, it's nothing F*** that ever again F*** that ever again You're so f***ing dramatic Get over it Oh sh** Now we're going Love you guys Oh sh** Oh sh** Oh sh** Oh sh** Shit What the fuck? What the fuck? Oh sh** It's funny He's funny I'm like what the fuck? Hostias, qué guapo chaval. Hola, me he hecho esta vida, ¿sabes? Oh, my God. Oh, my God. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Abby, I'm dead. Abby, you killed me. That was so much fun. That was so much fun. You killed me. You've actually killed me. No, you can't get Delphi on this. Delphi would love it. No, you've actually got to get her. She's stopping your chicken. You've got to get her on this. Delphi would love it. Delphi. I'm sorry. Delphi down it. It goes off. Ah! Ah! Oh my god. Ah! I'm in my face. Ah! 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 I can't breathe. I can't breathe. I don't think I'm in that. I don't think I'm alive. I can't breathe. Fuck yeah, I can't breathe. Ah! 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 ah 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 i feel out ah ah oh fuck sake carl carl oh my god oh ah 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 i can't breathe i can't breathe i don't think i'm alive i can't breathe i can't breathe i can't breathe ah 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 that did feel weird oh no waaaa ah ah oh my god superman ah ah oh they're funny aren't they this is great they just keep on going lower and lower and we're like yeah 2.50 we'll have another shot ah 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 the people waiting will be like can they hurry up for the less money than you were at my show The Cycos? but the people waiting will probably like can they hurry up they didn't be thinking at all oh boy Alright 5 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, yeah! ¡Suscríbete! ¡I would go again, wouldn't you? ¡Yeah, this was fun! ¡It was like the world was turning around! ¡That was fun! ¡That was super fun! ¡Woo! ¡Look at the view! ¡Yeah! ¡Say goodbye! ¡That was fun! ¡Oh, that was fun! ¡See, that wasn't scary! ¡It was scary at the first few seconds! ¡But then I saw it around! ¡It was pretty cool! ¡That was awesome! ¡I wish we could go again! ¡No! ¡That wasn't even that long! ¡I think it was a ripoff for 75 bucks! No, I think it was... ¡How was that? ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Yo Ay Good job I think Too fucked to function Oh my god ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Lo hicimos! Eso no es lo peor que el Bacitopic de la semana. Eso también fue cool, pero eso es increíble. Bueno, estoy muy asombrada, para ser honesto. A primera vez pensé que iba a pasar, y me dije que era realmente genial. Sí, esto es fresco. ¡Refresco! ¡Bien! ¡No se despegaste! 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 ¡Qué bonito! ¿Está en el último rato? ¡Es tan lento! ¡Lo que se despegaste! ¡Oh, mi amor! ¡Eres tan lento! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabes que estoy viejo ahora. Ah, eso es malo. Y ya sabes, es lo mejor ahora que fue 20 años. ¿Estás listo Brayden? ¡Ah! 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 ¡Estás listo ahora. ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡Yaaaa! Oh my God. ¡Ya! ¡We did it! ¡We did it! ¡Woo! ¡We did it, we did it! ¡We did it! ¡And I guess what I kept my eyes open! ¡I don't know if I did! ¡I kept my eyes open! ¡Oh my god! ¡I kind of want to go on it again! ¡I thought that was super cold enough! ¡No! ¡The tits are going to fall at you! ¡Oh, that's not too bad! ¡Oh, I've got a nipop! ¡No, I literally felt so much worse when I was in a black pool! ¡I feel like the one in black pool was worse, you know! ¡This time we've got a view of Ibiza! ¡Even though it was all dark! ¡Oh no! ¡We can see the lights of the strip! ¡Right, well our beefy rocks is that way somewhere! ¡No! 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 I don't literally think that was you recording! ¡No!